La verdad que para el sector frigorífico, todo lo atinente con lo que son los efluentes, es una preocupación porque el volumen que se genera es importante. No olvidemos que en el proceso industrial se utiliza fundamentalmente agua con una gran cantidad de litros por animal faenado, que eso luego lleva a un tratamiento posterior. Lo que vos decías de la normativa es muy importante porque como pasa habitualmente en nuestro país, hay normativa de referencia nacional y luego tenés la normativa local de cada provincia y en algunos casos de los municipios. Entonces esta situación lleva a tener que tener cumplimientos o estándares que a veces no son uniformes. La actividad es poco conocida, si bien tratamos en general con un desecho orgánico con lo cual su utilización debiera ser comprensible, en algunos casos ha demandado ingentes esfuerzos a hacerlo comprender. Creo que es una etapa superada en gran parte porque hay muchos estudios realizados pero que hay que continuar trabajando en todas las instancias y lo que se ha demostrado en este evento de IPCBA demuestra que es posible realizarlo pese a que es un gran volumen el que se genera.